Hola, hola, damas y caballeros, sean bienvenidos a un iso más de Murcielabecrypto. En esta nueva edición vamos a estar hablando, sí, de la Zack Snyder Justice League. Y no creo que me quede un video muy largo, ya que, bueno, no es una noticia recontra larga como para desarrollar, pero sí va a quedar algo bastante bueno, porque resulta que se está dando por oficial en varios sitios, digamos, se está dando, ya les digo, por hecho esto, que la Zack Snyder Justice League se va a lanzar en formato casero, o sea, en formato de Blu-ray, en el mes de marzo. Pero, wow, wow, la verdad yo estaba esperando este anuncio de que nos digan cómo la íbamos a ver. Igual yo no descarto que la película esté disponible en Google Play tarde o temprano, seguramente para el resto del mundo. Bueno, ojalá, ojalá, pero se confirma que va a estar en formato casero a partir del mes de marzo. Obviamente todavía no sabemos la fecha oficial, sí sabemos que está muy rumoreado el 20 de marzo, y es casi seguro que sí, o 20 o 25, quién sabe cuándo. Y se está hablando de que la película va a estar en 4K, que uf, uf, ver esa película en 4K, ustedes imagínense ahora mismo, visualicen en su cabeza a Henry Cavill traje negro 4K o Darkseid 4K. Eso va a ser brutal. Bueno, cuestión que después en este mismo mes se va a estrenar, bueno, o en este mismo mes o en abril, no se sabe bien todavía, pero se va a estrenar Wonder Woman 1984 para que nosotros podamos sumarla a nuestras colecciones. Bueno, esto a mí la verdad me encanta, sí, ya tenemos un Blu-ray, lo vamos a poder ver en Blu-ray, bla, bla, bla. Me fascina, 4K aún mejor, y bueno, estoy emocionado por el Snyder Cut, estoy muy emocionado, ojalá que haya más medios y que todas las personas del mundo puedan verla. Ojalá, si HBO Max estuviera acá sería todavía mejor, pero bueno, tristemente no está acá HBO Max, así que hay que conformarnos con el Blu-ray, y bueno, te quedan las cositas que vienen en los Blu-rays, así que bien ahí. La verdad, no tengo idea, nunca en mi vida compré un Blu-ray, así que si sabes más o menos cuánto sale un Blu-ray de una película de la talla del Snyder Cut, digamos, déjamelo en los comentarios porque la verdad, nunca compré uno o compré cuando era chico, la verdad. También me gustaría recordarles que debería salir antes del lanzamiento del Snyder Cut en formato Blu-ray, en formato de streaming, y no se descarta para nada que se estrene en cines. También es la versión extendida de Batman v Superman en formato IMAX, obviamente, y también con algunas escenitas nuevas. Digo lo de cines porque, bueno, se está hablando mucho de que para fomentar que la gente vuelva a los cines, porque eso es algo complicado, hay mucha gente que todavía tiene mucho miedo de ir al cine, para fomentar que la gente vuelva, quieren reestrenar películas que en su momento le fue bastante bien. Que Batman v Superman la quieras o no, es una película que le fue bastante bien en taquilla, y ojalá empiecen a reestrenar varias películas, porque hay muchas películas que en su momento yo no vi, y me encantaría poder verlas en pantalla grande, en cines y en formato IMAX. Uf, qué bueno que estaría eso. Ya te digo, no es una noticia muy bomba, dale un like al video si te gustó, si sos nuevo suscríbete, y si no, también, por favor, déjame tus opiniones en los comentarios, decíme si estás hypeado por el estreno de la Zack Snyder Justice League, y bueno, la verdad me quedó un video muy cortito, hace mucho que no sé un video tan corto. Por mi parte creo que eso es todo, y yo me despido, mis queridos murciélagos.